En este vídeo tenemos una nueva competencia, saturación versus intensidad. Vamos a ver cuáles son sus diferencias en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y tengo en esta ocasión dos imágenes. Vamos a comenzar con la primera que tenemos aquí para mostrarte esta capa de ajuste, este ajuste en particular, muy vinculada con lo que sería tono y saturación. Si vamos a capa de ajuste, tono y saturación, vamos a tener la posibilidad de cambiar la saturación de toda la imagen. Pero tenemos otra opción que es la capa que nos trae el día de hoy. Esta la voy a borrar. Para eso vamos a ir a nueva capa de ajuste, intensidad. Intensidad en inglés es vibrance, así que quizás lo esté buscando como vibrancia o algo por el estilo. La palabra ajusta es intensidad. Aquí vamos a tener dos tensores. Por un lado la saturación, que es exactamente lo mismo que la anterior. Si bajo descolora, si subo colorea aún más. Pero por ejemplo aquí ya vemos que tenemos una limitación. La cara de la chica esta tiene algo de color lo suficiente, pero tiene extremadamente alto la saturación en su blusa. Si yo bajo la saturación se va a bajar la coloración toda pareja en general y también va a ser afectado la piel. Por otro lado vamos a tener esta otra, otro tensor que se llama intensidad. Que a mí me gusta decir que es como un saturación pero más inteligente. Porque protege mucho ciertas iluminaciones, ciertos colores que no debería estar afectando. También protege un poco lo que es la piel. Si yo bajo en esta ocasión, de cualquier manera, por eso dije que protege un poco la piel. No hay que tromárselo tan al pie de la letra porque vemos como le estamos sacando saturación a la piel. Y si subimos, la saturación solamente se está incorporando mucho más en la piel que en otra parte de la imagen. Aunque el color sube en todos lados. Para aprovecharnos de esta función intensidad, lo que podríamos hacer en este ejemplo. Como ya vimos que cuando subimos la intensidad, lo que más sube es la intensidad de los colores. Pero no tanto más el de la blusa. Como vimos antes, cuando subimos la intensidad, lo que más sube evidentemente es la piel, el color. Y el resto, como estas áreas donde hay mucha saturación, se protegen para no subir mucho más. Entonces lo que podemos hacer en este claro ejemplo es bajar la saturación de absolutamente todo. O sea, bajar el color de absolutamente todo. En este caso le puedo poner un número redondo, menos 15. Y subir la intensidad para recuperar color en su piel. Lo voy a subir un montón. Acá podemos ver el antes y el después. Entonces pudimos sacar la saturación de algunos colores que estaban sobresaturados sin perder la cantidad de color en su piel principalmente. Lo voy a hacer un poquitito más brusco para que puedas ver bien la diferencia. Y voy a bajar un poquito más la saturación. Ahí tenemos menos 18 y más 100. Presta muchísima atención a lo que es la blusa. Mantene la vista en la blusa. Voy a sacar ahora. Y vemos como antes estaba sobresaturada. Y ahora cuando coloco en el después, tiene menos saturación. Presta atención en lo que es su piel, por ejemplo, en este sector. Si yo lo saco, básicamente no estoy modificando el color de la piel. O si lo estoy modificando, relativamente es muy poco. Vamos a ver otro ejemplo más específico para ver la real diferencia entre intensidad y saturación. Y como intensidad protege mucho más los colores y la luminosidad en una fotografía. Para eso tengo este otro ejemplo en donde vamos a hacer una copia de este fondo. Este va a ser para hacer el testeo. Le voy a dar doble clic y le voy a colocar intensidad máxima. Y a esta capa le voy a colocar un imagen, ajuste, intensidad. Esto vendría a ser lo mismo que las capas de ajuste, intensidad. Nada más que lo vamos a aplicar de una forma destructiva. Colocamos intensidad y al subir la intensidad al máximo, vamos a tener este resultado que nos va a servir perfecto para testear. Le vamos a dar OK. Y por el momento voy a ocultar esta intensidad. Vamos a ir al fondo haciendo clic en el mismo para colocar justo por encima una capa de ajuste, intensidad. Y lo que voy a intentar realizar es subir la saturación en esta ocasión. Recordemos que al de arriba le dimos la intensidad al máximo posible. Voy a tratar de imitar la cantidad de color que le colocamos antes, pero con saturación voy a subir. Por supuesto no me voy a ir a un máximo porque saturación, como satura todo parejo, va a saturar mucho más. Vamos a colocar aproximadamente algo por acá, un 36. Y voy a ir viendo con esta capa que pusimos aquí para testear con intensidad máxima. Parece que ahí está bien la saturación quizás un poquitito más. Bien, yo ya ahí creo que en la de intensidad máxima, que es esta, tiene un poquito menos de color. Así que voy a deshabilitarlo y bajarle. Como para tener un número redondo le voy a poner 40 puntos, que creo que está bastante bien. Entonces aquí podemos ver la imagen del chico este con una saturación más 40 puntos y arriba la imagen de este chico, pero con la intensidad al máximo. Y vamos a hacer una comparación visual de qué es lo que estamos viendo, de cuál es la diferencia entre intensidad y saturación. Vamos a ver ahora saturación y en este momento intensidad. Una diferencia muy notoria que podemos ver es en las nubes. Podemos ver que en intensidad mantuvo muy bien lo que es la exposición de las nubes con el cielo. Y cuando subimos la saturación, solamente subió la saturación sin modificar absolutamente más nada. Y ahora esas nubes están mucho más mezcladas con el cielo. Vuelvo de vuelta intensidad al máximo. Se puede apreciar como tenemos un mejor rango dinámico en el cielo. Y lo mismo pasa en lo que es el agua. Concentremos nuestra vista en el agua. Esto es saturación. Y esto es intensidad. Tenemos un contraste mucho mayor. Creo que incluso en el reflejo del chico se puede ver bien mucho mejor. También podemos ver que en intensidad esta línea que antes era más blanca, con saturación no lo oscureció tanto como si lo hizo con intensidad. Evidentemente porque toca un poco lo que es la luminosidad. Vamos a ver por este sector también que aquí tenemos unos verdes celestes cianes. Aquí tenemos en intensidad. Y esto vendría a ser saturación. Incluso se pierde un poco de calidad en lo que es este árbol. Que le voy a dar un regio zoom. En lo que son las ramas podemos ver con saturación y con intensidad. Los colores son mucho más prolijos. El verde está mucho mejor coloreado. Para mí una buena forma de recordar cuál es la diferencia entre intensidad y saturación. Intensidad es una forma inteligente de manejar los colores. Pero recordemos que podemos hacer una combinación tanto de intensidad con saturación. Para poder apagar algunos colores que están sobresaturados. Cuidando y protegiendo los colores de la piel de tu sujeto. Muchas gracias a los que compraron el curso de Photoshop. Y a los que deciden ser Patreon y otras donaciones. Ya que es por ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día. ¡Gracias!